Al señor Homero Campos que suba al escenario si nos hace el favor compadre A todos aquellos que lo conocieron en la Z, al señor Homero Campos Ahí le va compadre ¡Haló! ¡Oklan! Lo más importante es que todos se sientan bien Saludando a nuestros amigos de la raza Ahí les va ¿Cuántos hay de Michoacán? ¡Bien! ¿Cuántos hay de Jalisco? Pues ahí les va Este corrido que viene aquí se llama El Hombre de Negro Saludos para ustedes ¡Inquietos de al norte! Desde mero sacramento ¡Hazla todo el mercado! Desde el Sharo hasta Milguaqui Desde el Bolsa hasta el Colorado Él es el hombre de negro Un señor muy respetado Poder hace sus reuniones Que eran grandes empresarios Pues saben que en sus favores A muchos han ayudado La firma el hombre de negro Con una copa en la mano Ayer tiene una llamada Los ángeles tienen miedo Porque saben que a lo grande Usted se ha venido primero Y que se aproxima la hora Que llega el hombre de negro ¡Pero, pero, 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 pues! En un Mercedes de lujo Que va haciendo una llamada ¿Por qué quiere acercarse? Que la cita está arreglada Con gente de San Lixirí El lunes por la mañana Un Mercedes de San Lixirí Se mira a llegar A un aeropuerto privado Y una limosina llega A punto de levantarlo A un señor de guerrero Que viene a visitarlo Tiene bastante colmío Pa'l negocio controlo El hombre de negro dice Que entramos a otra ciudad Que está pelado de champán Que vamos a celebrar Quiero mencionar algo, compadre